Creo que a todos cuando nos dicen teléfonos de gama alta pensamos automáticamente en celulares de más de mil dólares, déjame decirte que no siempre es así, algunos fabricantes ya nos ofrecen teléfonos de gama alta pero con un precio mucho más económico y yo te traigo a los mejores en este video, recuerda que te puedes suscribir para seguir viendo más videos como este y otros relacionados al tema de la tecnología, ahora si empecemos con el primer celular, el Samsung Galaxy S20 Fan Edition cuenta con la mejor pantalla en su rango de precio, una AMOLED Full HD Plus a 120 Hz con ángulos de visión, contraste y nitidez asombrosos, existen dos versiones para su procesador, una con Exynos 990 y otra con Snapdragon 865, sin duda te recomendaría la versión con Snapdragon, integra 6 u 8 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento, además de una batería de 4.500 mAh y tres cámaras en la parte trasera con una principal de 12 megapíxeles, un gran angular también de 12 y un teleobjetivo de 8, a todo esto agrégale un lector de huellas bajo la pantalla, resistencia al agua y al polvo y un precio de 700 dólares aproximadamente, seguimos con el Realme GT que cuenta con características espectaculares, una pantalla Super AMOLED a 120 Hz, un poderoso Snapdragon 888 y un diseño espectacular, todo ello en un cuerpo de tan solo 186 gramos, su precio es lo que más llama la atención, 550 dólares aproximadamente, que lo vuelve una de las mejores opciones, también integra una batería de 4.500 mAh con carga rápida de 65 watts, que completa toda la carga en menos de 40 minutos, algo espectacular a este precio, además lector de huellas bajo la pantalla y tres cámaras en la parte trasera, con una principal de 64 megapíxeles. continuamos con el Xiaomi Mi 10T que cuenta con una pantalla IPS de 6,67 pulgadas, Full HD Plus y sobre todo 144 Hz de tasa de refresco, algo que pocos celulares en el mundo ofrecen, además un procesador Snapdragon 865 Plus, 6 u 8 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento, en la batería cuenta con 5.000 mAh que cargan a 33 watts, también tiene cuatro sensores en la cámara trasera, con una principal de 64 megapíxeles, este celular tiene un precio de 490 dólares, el siguiente recomendado es el Poco F3, que compite incluso con celulares el doble de caros, tiene una pantalla de 6,67 pulgadas AMOLED Full HD Plus a 120 Hz, el procesador que le da potencia es el Snapdragon 870, acompañado de 6 u 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 de almacenamiento interno, incluso cuenta con refrigeración líquida, la batería que tiene es de 4520 mAh y cargan a 33 watts, además cuenta con tres cámaras traseras con una principal de 48 megapíxeles, tiene un precio de 350 dólares. El último recomendado y el más barato de esta lista es el Realme GT Neo, que tiene una pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas con resolución Full HD Plus y 120 Hz de tasa de refresco, cuenta con un procesador poco conocido, pero no quiere decir que sea malo, un Dimensity 1200, 6, 8 o 12 GB de memoria RAM y 128 o 256 de almacenamiento, además 4,500 mAh en la batería con una carga rápida de 50 watts, también tiene un lector de huellas bajo la pantalla y tres cámaras en la parte trasera con una principal de 64 megapíxeles, tiene un precio de 290 dólares aproximadamente. En conclusión la mejor opción que tienes es suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones, en cuanto a celulares depende de ti cuál comprar, ya que debes adquirir el que cumpla tus necesidades, no olvides dejar tu like y nos vemos en próximos vídeos.